Muy buenas tardes estimados, volvemos una semana después a lo que es el inicio de nuestra novena semana de floración. Pongan ojo si cuando los bancos de semilla dicen que por ejemplo unas plantas van a estar listas en 8 semanas de floración, esas 8 semanas son consideradas en condiciones óptimas, tal cual como trabajan los bancos de semilla. Por eso es raro que realmente a las 8 semanas una flor cultivada por un cultivador normal como somos nosotros, salvo las excepciones, las eminencias que hay en el canal. Bueno, broma eso. Claro, siempre se va a demorar un poco más, así que para sus fechas de cosecha por favor agreguenle una o dos semanas. Dudo mucho que un banco de semillas trabaje con esto, trabaje con 250, con un escroc que se levantó, con ventiladores de qué sé yo, 5 watts. No, no, no. Los bancos de semillas trabajan con cosas mucho mejores. Así que, por favor, cuando lean esa información no sean tan optimistas, sino que agréguenle un poquito más. Lo que sí, por ejemplo, mis plantas índicas, que son estas de acá y estas de este lado, deberían haber estado listas en 8 semanas, que fue la semana pasada. Y claro, si se dan cuenta ya tienen un tamaño considerable las flores, así se repiten algunas colitas para atrás. Igual que acá, mismo caso, la cantidad de tricomas que se puede observar en esta Kalashnikov, miren, bastante resina, ya, en general. Bien bonita. Para los que me preguntan con qué cámara grabo, no es ninguna profesional, es una Handicam. Estas comunes y corrientes antiguas para grabar, ya. Bueno, hoy día tengo el sorteo, lo voy a hacer en un ratito más. Voy a hacer un vivo, no voy a esperar a que llegue gente. Total, eso después queda 24 horas en Facebook, creo. Y nada, PH66, S16, se ve bien, salvo los errores típicos que cometí, que ya les comenté a qué se debieron. Sí se está viendo que, ah, y ojo, hice una defloración. Lo que me comentaron los chicos acá, es que la defloración es sacar toda la hoja del excedente que impide que los rayos de la luz se metan a las otras flores. Y nada, lo hice apenas, me lo comentaron en el video pasado, y han dado súper bien, ya. Si se dan cuenta, estas flores se ven bastante cremosas, resinosas, y etc. Las que se han demorado un poco más son estas Jack Hair, porque tienen claras tendencias sativas, ya. Por ende se estiró mucho más que las Indica, ya. Si se dan cuenta, las Indica se estancaron aquí, lo cual era una altura normal. Mira las sativas, creció un tanto más. Y esa de allá se está quemando, supongo. Ahí, con tanto calor. Ya, a esta altura las hojas se empiezan a marchitar, se empiezan a caer, se empiezan a volver a varillas como esas. Es completamente normal, ¿ah? Si se dan cuenta, miren esas puntas. Están quedando un poquito blancas. Normal, ya está casi al final del proceso. Yo creo, a ojo de pájaro, abuelo de pájaro, perdón, que me queda una semanita para las Indica. Obviamente voy a cortar primero estas, ¿ya? Y estas. Una vez que hagan lavado raíces, ya voy a ver cómo lo voy a hacer. Y las sativas van a tener que quedarse un rato más. ¿Ya? Para que quede una maduración buena. Y recuerden revisar con microscopio de bolsillo. Yo todavía no tengo, he visto unos bastante profesionales y bonitos donde uno puede grabar. No, yo tengo el más simple. Así que por lo mismo no puedo grabar para que vean los... Para que vean el estado de los tricomas. Así que eso muchachos, en un rato voy a estar haciendo el sorteo por allá. Cualquier duda o consulta por el canal he estado respondiendo un poco más. En Facebook me meto una vez a responder una vez a la semana. Y en YouTube respondo un poquito más. Así que ahí estamos. Ojalá que vayan bien con lo que estén haciendo. Y nada. Recuerden, defloración, sacar las hojas más anchas. Dejar solo las que están como en las flores. ¿Qué más? El escroc hacerlo bien, no como en mi caso. Lo que sí, las mallas súper buenas. De los chicos acá no me cultivo. Ya les voy a hacer honor más adelante cuando cultive un solo tipo de variedad. Recuerden que acá tengo cuatro variedades distintas. Más índica, más sativa. Un poquito más complejo al lote, pero me gusta la variedad. Y bueno, en cuanto a tamaño estamos súper bien. Eso, chao.